hola cómo están en esta oportunidad te traigo este patito amigurumi es un patito chiquito mide 6 centímetros tú lo puedes hacer con el hilo de tu preferencia igual aquí te estoy dejando yo la lista de materiales es un patito muy lindo y pues te invito a tejerlo ya suscribirte empezamos aquí te dejo los materiales que vamos a usar aquí te voy a dejar los códigos y también voy a usar este marcador voy a usar también este hábito de llavero y por último voy a usar el crochet 2.0 con estos materiales podemos empezar vamos a hacer ahora el anillo mágico vamos a comenzar a hacer la cabecita vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos dentro de ese arito vas a hacer 6 puntos bajos primero hacemos una cadenita y luego hacemos los puntos bajos listo ahora lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto es decir dos puntos bajos en un mismo punto y vamos a tener 12 puntos bien ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo más un aumento eso lo hacemos en toda la vuelta y nos van a quedar 18 puntos listo en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo seguido de un aumento luego hacemos dos puntos bajos más un aumento aquí ya tengo uno y tengo el otro dos puntos bajos ahora un aumento y así vamos a continuar hacemos un punto bajo dos puntos bajos y un aumento esos dos puntos bajos y un aumento se repiten y al último nos va a quedar un puntito listo aquí ya estoy terminando y me queda el me queda un punto bajo y listo ahora en la vuelta 5 vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento y nos va a quedar 30 puntos esos y lo hacemos en toda la vuelta listo ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer dos puntos bajos más un aumento y lo que esté entre paréntesis y ya saben que lo vamos a repetir aquí ya hice dos puntos bajos y un aumento luego voy a continuar haciendo cuatro puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir en casi toda la vuelta y al último nos va a quedar dos puntos bajos y un aumento bajos y aquí nos van a quedar dos puntitos que con eso cerramos la vuelta 6 y listo ahora de la vuelta 7 a la 14 vamos a hacer un punto bajo en cada punto es decir serán 8 vueltas solamente de puntos bajos y nos vemos aquí y listo aquí ya hice mis 8 vueltas de puntos bajos ahora lo que voy a proceder a colocarle son los ojitos los ojitos que estoy utilizando son número 5 son los más pequeñitos listo ahora sí vamos a contar hasta la vuelta 11 desde el anillo mágico desde el anillo mágico tú vas a contar 11 vueltas y es ahí donde vas a poner el ojito listo aquí ya puse el primer ojito ahora vamos a contar siete puntos de separación y es ahí donde vas a poner el segundo ojito siete puntos de separación tienes que contar hasta 7 y ahí es donde se pone el segundo ojito listo ahora vamos a comenzar con las disminuciones vamos a comenzar haciendo dos puntos bajos más una disminución y luego vamos a hacer cuatro puntos bajos más una disminución en toda la vuelta y al último te van a quedar dos puntos igualito como los aumentos pero ahora con las disminuciones ya sabes listo aquí te voy a dejar la vuelta 16 y la vuelta 17 en la 16 vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución nos quedan 24 puntos y en la vuelta 17 vamos a hacer un punto bajo una disminución y ya saben que lo que está entre paréntesis se repite y al último te queda un punto lo mismo que hacemos en los aumentos vamos a hacer con las disminuciones y ya nos vemos aquí listo ahora lo que vamos a hacer es rellenar vas a estirar tu mapa y poquito a poquito vas a ir rellenando poquito a poquito vas a ir rellenando hasta moldar la cabecita y listo aquí seguimos rellenando ya sabes que tienes que rellenar estirando la napa y poquito a poquito vas a ir amoldando la cabecita miren qué bonita quedó aquí ya está lista la cabecita ahora para la parte del cuerpo yo te voy a dejar aquí escrito cómo vamos a hacer qué es lo que vamos a hacer y hasta cuántos puntos hacemos aquí te voy a dejar escrito hasta dónde tenemos que realizar y listo mira ahora vamos a proceder a coser cabecita con cuerpo mira como es pequeñito yo con esta aguja le he incrustado ahí para que se mantenga firme aquí el corte de hilo a la parte del cuerpo y solamente nos queda la hebra larga de la cabecita aquí mira vas a buscar por ejemplo en la cabecita queda hasta la vuelta de dos puntos bajos y una disminución y en el cuerpo nos va a quedar un punto bajo y una disminución es decir en la cabeza nos queda 18 puntos en el cuerpo nos queda 12 puntos vamos a buscar la parte del cuerpo donde están los 18 puntos es decir donde hicimos dos puntos bajos y una disminución ahí tenemos que buscar los 18 puntos aquí ya tengo los puntos bajos y una disminución entonces la siguiente vuelta es un punto bajo en cada punto que también tiene 18 puntos entonces es ahí donde vamos a comenzar a coser no vamos a conocer este este al ras porque porque en sí cuando se cose al ras la cabecita queda moviéndose entonces eso es lo que yo no quiero yo quiero que la cabecita se mantenga fija es por eso que yo coso de esa manera es por eso que busco los 18 puntos de la cabeza y busco los 18 puntos del cuerpo aquí por ejemplo estoy haciendo en la vuelta de puntos bajos donde hay 18 puntos ahora voy a coser de esta manera de manera horizontal mira de manera horizontal vas a coser un punto en la cabeza y luego vas a jalar vas a jalar y vamos a ir al punto del cuerpo vamos a coser también de manera horizontal buscando el punto mira es súper fácil porque ahí te indica dónde vas a coser y de esta manera vas a coser y la verdad es que te va a quedar muy bien mira aquí vas a jalar jalas vas jalando mientras vas cosiendo vas jalando para que te quede uniforme y así vas a ir cosiendo te dejo para que veas ya sabes de manera horizontal punto cabeza y punto el cuerpo bien aquí seguimos cosiendo y seguimos jalando y bueno ya vamos a terminar mira así nos está quedando la cabecita mira así ya nos quedó así va te tiene que quedar seguimos listo ahora vamos a hacer el piquito vamos a hacer 6 cadenitas 6 cadenta en la segunda cadenita vamos a comenzar haciendo un punto bajo vamos a seguir haciendo otro punto bajo más vamos 2 seguimos haciendo un punto bajo más tenemos ya tres puntos bajos vamos vamos a hacer otro vamos a hacer otro vamos a hacer otro vamos a hacer otro vamos más 6 y uno más ya tenemos siete puntos bajos vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta y vas a hacer puntos bajos más ya tenemos siete puntos bajos vamos a tener aquí ocho puntos bajos vamos a hacer nueve puntos bajos vamos a seguir en el siguiente vamos a hacer diez puntos bajos y en el último punto vamos a hacer dos puntos bajos más es decir un aumento tenemos hasta ahorita diez puntos vamos a hacer dos más en ese puesto ahí en el último vamos a hacer un aumento de puntos bajos ahí vamos a hacer dos puntos bajos más entonces tenemos 11 y tenemos uno más 12 puntos bajos listo 12 puntos bajos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer vamos a cerrar con un punto bajo ahí hacemos un punto bajo y ahí comenzamos ahí ponemos el marcador listo entonces vamos a hacer de aquí dos vueltas de puntos bajos solamente puntos bajos aquí voy a hacer la primera vuelta de puntos bajos todo alrededor de puntos bajos y hacemos una vuelta más de puntos bajos aquí sacó mi marcador y voy a hacer otra vuelta de puntos bajos son dos vueltas para formar el piquito y así nos va a ir quedando y listo así me quedó el piquito y bueno ya sabes son dos vueltas de puntos bajos una vuelta solamente punto bajo y la siguiente de puntos bajos para que se forme es decir dos vueltas de puntos bajos de 12 puntos y listo ahora continuamos con los demás y listo mira si vas a colocar el piquito del pollito vas a ponerle primero los alfileres para fijarlo donde lo vas a coser aquí ya tengo mis alfileres y vas a ir poniendo y vas a ir fijando luego para proceder a coserlo listo ahora lo que vamos a hacer son las piernitas y bracitos mira aquí te voy a dejar el patrón escrito que vas a hacer igual para brazos y para piernas es lo mismo no los vas a rellenar y vas a hacer dos de cada uno dos bracitos y dos piernitas listo mira para el bracito vamos a hacer que el bracito igual piernita anillo mágico ya hice ahora voy voy a hacer aumento en cada punto que son 12 puntos en toda la vuelta vas a hacer dos puntos bajos en cada punto que quiere decir un aumento listo ahora lo que vamos a hacer solamente es un vuelta de puntos bajos aquí te voy a dejar la cantidad que vas a hacer de puntos bajos y como te digo eso lo vas a hacer igual en piernas y bracitos listo aquí ya tengo una piernita un bracito y lo que vas a hacer es cerrarlos no los vas a rellenar solamente los vas a cerrar con punto bajo ambos extremos eso es lo que vas a hacer en los cuatro en las cuatro piecitas listo ahora vamos a hacer el pelito del patito vamos a hacer cinco cadenitas cinco cadenitas vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la cadenita vamos a hacer cuatro puntos bajos vamos a hacer aquí ya tenemos el segundo vamos a tener el tercero y vamos a hacer uno más ya tenemos cuatro listo ahora vamos a volver a levantar cinco cadenitas vuelve a levantar cinco cadenitas y vas a hacer lo mismo cuatro puntos bajos en cada punto de la cadenita listo ahora vamos a buscar el punto de aquí y vamos a hacer un punto deslizado vamos a cerrar con un punto deslizado aquí te voy a dejar para que observes y ya tenemos aquí dos pelitos ahora queremos uno más vamos a volver a levantar cinco cadenitas a ver un ratito vamos a acomodar cinco cadenitas vuelvo a levantar 5 cadenitas y procedemos a hacer lo mismo haces los cuatro puntos bajos y buscas un punto y haces un punto deslizado aquí te voy a dejar para que observes listo y aquí hacemos un punto deslizado y cerramos listo ahora vamos a proceder a coser el piquito bueno y aquí ya vamos a comenzar a coser vamos a agarrar un punto de la parte de la cabeza y un punto aparte del hocico aquí voy a agarrar mira de manera horizontal en la parte de la cabeza y si en la parte vertical en la parte del pico mira aquí ya hice un punto aquí ahora voy a agarrar por debajo mira que hija lo estiro bien para que no se vaya a notar la puntada y voy a ir por debajo de la parte del hocico y aquí voy a ir cosiendo mira ves una parte de la cabeza y una parte del hocico aquí te voy a dejar para que observes y 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 Aquí ya yo voy avanzando y antes de cerrar tienes que rellenar un poquito. Antes de cerrar vas a rellenar un poquito el hocico para que se vea consistente. Aquí voy a rellenar un poquito el piquito. Ya sabes, antes de terminar de coserlo puedes rellenarlo un poquito. Gracias. Y listo, miren así nos quedó el piquito. Miren que bonito. Así que ahora seguimos a coser los bracitos. Aquí vamos a coser el bracito. Vamos a dejar nada más una vueltita y vamos a fijarlo con nuestros alfileres. Aquí ya yo lo fijé. Tienes que fijarlo primero donde lo vas a colocar. Ya lo estoy colocando aquí. Ahora voy a comenzar a coser. Mira, primero voy a agarrar la parte del cuerpo de manera como siempre les digo, de manera horizontal. Estoy poniendo mi agujita. Aquí, a ver, una pausa porque se desató el hilo a la aguja. Regreso. Y listo, ya regresé. Ahora vamos a, por la parte del bracito, por debajo. Ahí vamos a poner nuestra agujita y vamos a jalar. Vamos a ir jalando, con cuidado aquí ya lo horqué al pollito o patito. Así que vamos a sacarle antes que se nos ahogue. Así que ahora sí, ya hice la parte del cuerpo. Ahora vamos con la parte del bracito. Vamos a ir al costadito y vamos a hacerle una puntada ahí a la parte del bracito. Listo. Ahora nos toca la parte del cuerpo. Vamos a ingresar también de manera horizontal. Aquí nuevamente. De manera horizontal. Y vamos a sacarlo por ahí. Y de esta manera vamos a ir cosiendo la parte del bracito. Siempre de manera horizontal la parte del cuerpo. Mira, aquí sí estoy ingresando. Ingreso de esta manera por el bracito. Y me voy ahora a un costado. Ahora aquí. Listo. Y nuevamente voy a ir a la parte del cuerpo. Y así vas a ir cosiendo. Te dejo para que observes. Listo. 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 y listo de la misma manera vas a coser el otro de la misma manera y la piernita también se cose de la misma manera ahorita te voy a decir dónde va y las piernitas mira aquí yo puse la primera patita voy a fijarlo con mi alfiler para indicar dónde van a ir van a ir como tipo cruzaditas igualito esta parte de aquí mira desde el anillo mágico ahí van a ir los dos ahí está el anillo mágico así que al costadito nada más van a ir las dos patitas de esa manera vamos a ir cosiendo y voy a coser de la misma manera las piernitas igual como cosí los bracitos ya ubicadas nuestras piernitas ahora vamos a ir cosiendo de la misma manera aquí te dejo para que observes y 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 listo ahora la parte del pelito mira no lo voy a hacer desde el anillo mágico ahí no lo voy a coser porque porque ahí quiero poner el arito del llavero entonces vamos a ir más adelante vamos a ir más adelante y es ahí donde voy a coser el pelito mira de esta manera voy a coser voy a ir igualmente también de manera horizontal y voy a ir cosiendo aquí ya tengo mi primera puntada así que voy a jalar y ya tengo asegurado y voy a ir por debajo por ahí así como observas y de esta manera voy a conocer el pelito de una manera súper rápida y súper sencilla chicas y Listo, ahora voy a poner el arito de llavero, mira, ahí sí voy a utilizar la parte del anillo mágico, ahí voy a poner el llavero, es ahí donde voy a poner el llavero, así que primero, a ver, primero vamos a pasar la agujita, o si no, dejo ahí también y mira, voy pasando, voy jalando el hilo, y ahí está, ya, voy a ir a un puntito más adelante y voy a pasarle igual por el anillo mágico, y de esta manera voy a jalar el hilo, y ya voy jalando, ahora vuelvo a pasar por el agujerito del llavero y vuelvo a jalar, y así lo voy a coser. Gracias. Y listo, aquí nada más le voy a hacer tipo un nudito para que por si acaso en algún momento no se vaya a salir, mejor vamos a asegurarlo, aquí lo estoy pasando por esto, voy a jalar un poco y dejo una hebrita y por ahí voy a pasar la aguja, y por ese mismo punto es ahí donde voy a pasar mi aguja y voy a jalar, y voy a jalar, así aseguramos un poquito más el trabajo, para que por si acaso no se nos vaya a salir, y listo, jalamos y ya se escondió, ya no se ve, este nudito también lo vas a esconder, todo vas a esconder, y listo, así nos quedó nuestro patito, miren qué bonito, es chiquito, ideal para ferias, para regalo, para ti misma, así que te invito a realizarlo, espero que te haya gustado, y nos vemos en otra oportunidad, gracias.